En esta presentación resolveremos en Excel el problema propuesto número 69 de esta guía de estudio de matemáticas financieras que comprende la solución de 84 ejercicios basados en el libro de texto de Fundamentos de Ingeniería Económica de Gabriel Bacurbina en su cuarta edición. Los ejercicios se encuentran al final del capítulo segundo así que recomiendo primeramente estudiar el capítulo segundo de este libro, resolver los ejercicios resueltos que ya están resueltos precisamente al final y por último vendrán estos 84 ejercicios propuestos de los cuales solamente dan el resultado como lo vemos aquí y el procedimiento pues tienes que hacerlo tú aquí los estamos resolviendo en Excel. En el libro de texto vienen resueltos de forma algebraica y aquí está el resultado. Bien, el ejercicio dice así, durante seis meses se hicieron depósitos de 50 cada mes en un banco que paga un interés del 2% mensual. Luego se hicieron seis depósitos de 75 cada dos meses y la tasa de interés se elevó a 4% mensual. Dice la pregunta, ¿cuánto se acumuló en el banco luego de realizar el depósito número 12? Y 1057.39 es el resultado. Entonces, este es un ejercicio bastante sencillo. Entonces, utilizaremos estas tres celdas solamente para su respuesta y llegar a ese resultado. Entonces, en esta primera celda lo que hacemos es llamar al asistente de funciones y solicitar valor futuro para calcular lo que se ha acumulado de lo que se ha pagado hasta ese punto 6, que sería durante este tiempo. Bueno, vamos a ver. Entonces, aquí tenemos, llamamos al asistente, como he dicho, valor futuro y le ponemos la tasa de interés, la cual es el 2%. Aquí sabemos que son 6. Y el valor actual, el pago es de 50. Por lo tanto, el resultado es de 315.41, porque ese valor futuro, luego calculamos la tasa efectiva a bimensual, ya que los depósitos posteriores son de cada dos meses. Por lo tanto, son bimestrales. Así que procedemos a su cálculo y lo que vamos a hacer es calcular la tasa efectiva. Sería 1 más i a la n menos 1, donde i, pues es la tasa efectiva mensual, la vamos a convertir a bimensual. Sin embargo, sabemos que ha cambiado al 4%, por lo tanto, aquí tendremos 1.04 al cuadrado menos 1. Y eso es lo que hacemos acá, 1.04 al cuadrado menos 1. Y esta es la nueva tasa con la que trabajaremos los bimestres posteriores. Aquí ya solo ponemos otra vez el asistente de funciones, la de valor futuro y en la tasa, el argumento tasa es del 8.16%. Sabemos que son 6 bimestres. El pago nos lo han cambiado a 75, ya no de 50, sino 75, tal cual dice aquí. Y el valor futuro que habíamos calculado anteriormente, ahora ya se ha convertido en valor presente, que es 315.41. El argumento tipo no lo ponemos, lo omitimos, ya que son pagos vencidos. Y el resultado efectivamente nos da 1.057.39, tal cual lo tienes aquí, como lo muestra el resultado en el texto. Tal cual está aquí, en valor de Excel, igual, entonces lo aceptamos. Y con esto terminamos el ejercicio 69, el cual es un ejercicio bastante sencillo. Te invito a que continúes resolviendo esta guía de estudio, que espero sea de tu utilidad y te sirve para el aprendizaje en este tema. Tendrán los enlaces aquí al tutorial número 70 y también a la lista de reproducción de todos estos video tutoriales que conforman los 84 problemas propuestos.